Jesús es el único que conoce el futuro y nos reveló claramente las señales o luces de advertencia, si lo prefieres, para que todos los hombres tengan la oportunidad de saber cuándo ocurrirá el fin. Jesús no nos dio el día o la hora exactos de su venida, pero nos ha dado señales para que las mentes inteligentes, los estudiantes astutos y los cristianos que creen en la Biblia puedan saber cuál generación será la última. En el libro de Lucas, Dios revela señales dramáticas en el mundo físico que precederán a la segunda venida de Cristo. Dice San Lucas capítulo 21, versículo 26, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. En un tema futuro aprenderás más acerca de estas señales, pero hoy vamos a hacer una breve introducción. Mira San Mateo 24, 29, Jesús dijo que habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Ahora fíjate en la secuencia de los acontecimientos después de las señales en el cielo. Primero dice, vienen falsos cristos y los falsos profetas seguidos por las pestes y los terremotos en todas partes. ¿Cómo podemos saber que estamos viviendo en los últimos días? Porque amigo amigo, nuestra civilización y las condiciones del mundo han seguido justamente a estas tres señales en el cielo. Tres señales correlativas, señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Ahora bien, alguien puede decir, espera un momento, vemos las señales en el mundo, pero ¿han sido precedidas por las señales en el cielo? Sí, amigo y amiga. La historia secular lo confirma, estas señales precedieron a nuestra generación. Miren en internet, por favor. El sol se oscureció en el 19 de mayo de 1780. La luna no brilló aquella misma noche. Las estrellas cayeron del cielo el 13 de noviembre de 1833. Ahora estos eventos están registrados en este orden en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como señales dadas por Jesús, fue la secuencia tal como Cristo las predijo. El 19 de mayo de 1780, el sol salió como de costumbre, pero a media mañana comenzó a oscurecer. El ganado regresó al corral y las gallinas se fueron al gallinero. Los granjeros regresaron de sus campos y tuvieron que encender las luces. Esto está en el diccionario Webster, en la edición 1869. Incluso la legislatura de Connecticut, en los Estados Unidos, pensó que había llegado al fin del mundo. Y algunos presentaron la moción de suspender la sesión, pero otros dijeron, no, no, si este es el fin, que Dios me encuentre cumpliendo mi deber. Propongo que las velas continúen. Y aquella noche la luna apareció roja como sangre, tal como había profetizado Jesús. Y ahora 50 años más tarde, el 13 de noviembre de 1833, cayó la lluvia de estrellas más grande que se haya registrado en la historia. Los meteoritos caían a toda velocidad en el cielo desde Maine hasta México. Los testigos afirmaron que no tenían dificultad para leer un periódico durante toda la noche sin necesidad de una vela, tal como registra el American Journal of Science and Arts, en el volumen 25 de 1834. Los observadores estimaron que hubo al menos 200 mil meteoros por hora atravesando el cielo. Y nuevamente la gente pensó que el fin del mundo se estaba acercando. Se dice que aún Abraham Lincoln afirmó, dice, no, no, este no es el fin del mundo, las grandes constelaciones aún están allí. Debemos reconocer que todas estas señales están indicando a los gritos que estamos viviendo en la última hora de la tierra. Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Sin lugar a ninguna duda, Jesús viene pronto. Se está terminando el tiempo al presente orden mundial. Oh, cuando Cristo atraviese el umbral de la eternidad para ingresar en el escenario de los asuntos humanos, Él resolverá todos los problemas que la humanidad no ha podido resolver y Cristo rescatará nuestro mundo del desastre. Amigo, amiga, ¿estás listo, lista para la venida de Jesús? Jesús anhela liberar a sus hijos de este planeta. El Espíritu de Dios te está llamando para que le entregues tu vida a Él. Los hombres no pueden salvarnos de la destrucción y de la muerte. No importa nuestra educación o posición social, Jesús nos ruega que le permitamos tener el control de nuestros corazones. Quiere rescatarnos de este planeta moribundo. No te des por satisfecho o satisfecha con las atracciones de esta tierra cuando hay mansiones vacías que te están esperando. ¿Estás preparado o preparada para la venida de Jesús? ¿El costo? Tan solo un corazón que se entrega para ser perdonado por la sangre de Jesús. No hay tiempo que perder. ¿Te gustaría elevar tu corazón a Dios en este mismo momento y pedirle que te ayude a prepararte para la pronta venida de Cristo? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por indicarnos en tu palabra la hora que vivimos. No falta mucho para que el drama de los siglos llegue a su clima y Jesús regrese a buscar a sus hijos. Vemos señales claras por doquier indicándonos que algo grande se acerca. Fueron profetizadas hace siglos. A nosotros nos toca vivirlas hoy. Gracias porque al ver estas señales podemos levantar nuestras cabezas y saber que nuestra redención está cerca. Y a pesar de que las luces titilan este mundo indicándonos que las cosas no están bien, ayúdanos a mantener los ojos puestos en Jesús, quien pronto viene a buscarnos. Queremos estar listos para su regreso. Y queremos morar para siempre con Él en ese bendito país. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¡Ey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este.